Para presentar la segunda asamblea en Linares sobre la reindustrialización de Linares, la comarca, Bailén, Andújar y la Carolina. El próximo viernes, 14 de febrero a las 7 de la tarde en el Salón de Exposiciones del Pósito y asistirá a esta asamblea el coordinador andaluz Antonio Maillo. En Izquierda Unida en Linares pensamos que la reindustrialización es el reto más importante que tenemos y que será necesaria una movilización fuerte y unitaria, como lo ha habido en otras ocasiones. Para contribuir a ello, nosotros ya organizamos una primera asamblea, esta sería la segunda y también en esta asamblea daremos la palabra a los asistentes y a las asistentes de colectivos o personas que quieran intervenir para aportar ideas, aportaciones o sugerencias, en fin, lo que cada uno considere. En esta asamblea presentaremos la propuesta de creación de una plataforma por la reindustrialización, que ya era una propuesta que ya llevamos anteriormente y con esa idea estamos trabajando. Ya llevamos varios años trabajando en esta tarea y la reindustrialización ha sido una propuesta nuestra, porque llevábamos un plan de reindustrialización en el programa de gobierno municipal. Hicimos la primera asamblea, como digo, a la que asistieron el coordinador general Cayo Lara y el coordinador andaluz Antonio Maillo. Y también aprobamos una resolución sobre la reindustrialización de esta comarca y de Bailén, Andújar y La Carolina en la 19 asamblea de Izquierda Unida, Los Verdes, convocatoria por Andalucía, que se celebró en Sevilla. En la anterior asamblea presentamos un documento, unas aportaciones para el debate, para trabajar sobre este asunto, sobre la reindustrialización. Y nosotros nos comprometíamos con cuatro puntos. El primero era que trabajaríamos en los próximos meses y años para la ejecución y elaboración de un plan de reindustrialización en la comarca de Linares y en la Carolina, Bailén y Andújar. Y que en esta elaboración participaría el Gobierno del Estado, la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de la comarca, la Universidad de Jaén y la iniciativa privada. En el segundo punto, planteábamos que para nosotros, en este plan de reindustrialización, la Fundación del Campo Científico y Tecnológico debía o debe jugar un papel clave. La Fundación ya ha elaborado un plan estratégico para orientar la reindustrialización en esta comarca. Y este plan estratégico define objetivos y líneas de actuación, señala las administraciones competentes, las prioridades y está basado en un diagnóstico previo sobre las necesidades formativas de las empresas que ya existen. En el tercer punto, proponíamos y decíamos que no vamos a consentir, exigimos, el cumplimiento del plan Linares Futuro. Es decir, que no por elaborar un plan de reindustrialización nuevo íbamos a hacer dejación de los cumplimientos del plan Linares Futuro, que, como sabéis, se firmó el 14 de febrero de 2011 la Junta de Andalucía y los sindicatos. Y, además, porque todavía quedan flecos de ese plan y no está del todo cumplido. Y también en ese plan de reindustrialización proponemos que se tengan en cuenta o que se integren otras medidas complementarias, como serían una aportación especial del Gobierno de España o también integrar el decreto ley que ya se aprobó y que sacó adelante la Junta de Andalucía, el decreto ley 10 barra 2013, de 17 de diciembre, de ayudas financieras a las pequeñas y medianas empresas industriales de Andalucía. Estas fueron las propuestas que hicimos y las aportaciones para iniciar el debate y continuaremos este debate con los colectivos y asociaciones y agentes sociales que asistan a esta segunda asamblea y seguiremos trabajando por la reindustrialización de Linares, Bailén, Andújar y La Carolina. En primer lugar, y como ya se refería a esto la coordinadora local, decir que la industria en Linares siempre ha sido una de las apuestas estratégicas fundamentales de los programas de Izquierda Unida, por lo menos de hace 25 años, incluso antes, seguramente. Pero la apuesta estratégica de una ciudad, un modelo de ciudad basado en la industria, el comercio y la universidad, ha sido la apuesta estratégica de modelo de Ciudad Izquierda Unida tradicional en todos los programas. Puesto que hay que decir que la industria siempre ha sido, aunque ha sido uno de los pilares fundamentales de la economía en la ciudad, pero siempre ha pasado, ha tenido sus momentos críticos en los que siempre ha estado Izquierda Unida ahí. Y en estos momentos de no crisis, sino prácticamente de desmantelamiento de la industria linarense, aún más tenemos que apostar y tenemos que luchar por ello. Por lo tanto, primera idea, la idea de que Izquierda Unida no es ningún grupo político al benedicto en esta cuestión, sino que ha sido un grupo puntero y que siempre ha estado defendiendo estratégicamente la industria en esta ciudad. La segunda idea es que, efectivamente, vamos a la segunda asamblea. Recordarán ustedes que la primera se celebró el 11 de octubre con la asistencia del coordinador general, del coordinador general de Andalucía, Antonio Maillo, que este viernes vuelve a Linares a la segunda asamblea. Es decir, el compromiso de la dirección federal y andaluza con la reindustrialización de Linares vuelve a ser patente y no queda en una única reunión de trabajo, sino que unos meses después mantenemos el pulso, seguimos con este trabajo y manteniendo ese compromiso. Y con esto enlazo con la tercera idea, que es la de la propuesta, puesto que el grupo de trabajo que se creó a tal efecto en la asamblea local, por el consejo local, para debatir y para plantear un borrador sobre este plan de industrialización, ese grupo de trabajo está preparando y tendrá preparado para el viernes una propuesta que se presentará, una propuesta por parte de Izquierda Unida para debatir, un borrador, evidentemente, para debatir con los colectivos de Linares y con la ciudadanía de Linares en general. Y este debate nos da pie a la última idea que yo quería remarcar, fundamentalmente, que es la de la plataforma, la plataforma en defensa de la reindustrialización de Linares. En aquella primera asamblea ya se lanzó la propuesta de que se creara esta plataforma. Ha habido después colectivos que, cosa que no agrada, se han hecho eco de esta idea, de la creación de la plataforma, que lo han hecho público e incluso han hablado de empezar a trabajar porque esta se crea. A nosotros nos parece eso muy positivo, porque no pretendemos que esto sea un monopolio de Izquierda Unida, de muchísimo menos, sino que lo que quisiéramos es que se creara una plataforma plural, sin exclusiones, de todos los colectivos y ciudadanos de Linares que estén realmente por la reindustrialización y que, además, tiene un precedente importante, como fue la plataforma en favor de la universidad. Pero, además, hay que lanzar una idea fundamental sobre este particular. Y es que sin un movimiento ciudadano que tenga las ideas claras, un movimiento ciudadano que apueste, que luche, que presione a las administraciones que tienen que implicarse en un plan de reindustrialización de Linares, este no va a llegar nunca. Eso tenemos que tenerlo claro los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Sin ese movimiento que estaría representado por esa plataforma abierta, sin exclusiones, plural, que lucharía y que reivindicaría ante las administraciones pertinentes el plan de reindustrialización de Linares, este no va a llegar nunca. Por tanto, solo a través de la movilización y a través de la unidad en este aspecto por parte de la ciudadanía seremos capaces de que Linares vuelva a ser la ciudad industrial que fue en su momento. Esta idea es fundamental, tenemos que tenerla clara. Se pueden hacer movilizaciones espontáneas o movilizaciones puntuales, pero si no hay un movimiento social permanente en favor de la industrialización, esta no va a llegar. Esa es una idea fundamental que queremos lanzar y es por eso también por lo que apostamos por esta segunda asamblea y apostamos por que la ciudadanía se implique y los distintos colectivos se impliquen.